Integrantes de la Coordinadora Democrática de los Pueblos, encabezados por el Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática y representante de dicha organización, Roberto López Rosado, tomaron ciudad administrativa para exigir a las autoridades estatales obras en beneficio de alrededor de 110 comunidades de las ocho regiones del Estado de Oaxaca. Acompañado por la diputada local del PRD, Itaiza López Galván, el legislador federal aseguró que las comunidades marginadas de Oaxaca no cuentan con los servicios básicos, además de que se enfrentan al desempleo ya que no se apoya el campo. Las comunidades indígenas marginadas que hoy están presentes, muchos de los lugares no hay red de energía eléctrica, no hay agua potable, no hay el sistema de drenaje por supuesto y ahora, sumado a por la grave crisis que vive el país, en las comunidades indígenas no hay empleos, no hay oportunidades, no hay posibilidad de manejo de divisas para que puedan sustituir, sobreviven con sus pequeñas siembras, con su pequeño trabajo que realmente están sufriendo y todavía por el sistema de usos y costumbres tienen que estar cooperando para el mantenimiento de los servicios más elementales de la comunidad. En representación, alrededor de 80 comunidades se instalaron a las afueras del complejo administrativo, además de que López Rosado amagó con quedarse de manera indefinida si las dependencias involucradas no atienden sus demandas. El llamado a las autoridades federales y estatales que haya respuesta puntuales y que es hora de voltear hacia las comunidades indígenas, así como le he dicho a la Cámara de Diputados, es hora de voltear al sur. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.